Si es un hombre Vieras que feliz me siento Cuando por suerte estás tú a mi lado Al mirarme yo en tus negros ojos Hasta pienso que me has desbrujado Yo que nunca creí enamorarme Por tu amor hoy vivo suspirando Como un sueño llegaste a mi vida Y te amé desde el primer momento Aunque quiera olvidarte no puedo Pues tu amor se ha quedado aquí adentro Tu recuerdo lo traigo en mi mente No te borras de mis pensamientos Voy a hacer que pierdas la razón Y me entregué tu amor por completo Ya no quiero seguir ocultando Este amor no me cabe en el pecho Ya no quiero seguir compartiendo No quiero más amor en secreto Como un sueño llegaste a mi vida Y te amé desde el primer momento Aunque quiera olvidarte y no puedo Pues tu amor se ha quedado aquí adentro Tu recuerdo lo traigo en mi mente No te borras de mis pensamientos No te borras de mis pensamientos No te borras de mis pensamientos Voy a hacer que pierdas la razón Y me entregués tu amor por completo Ya no quiero seguir ocultando Este amor no me cabe en el pecho Ya no quiero seguir compartiendo No quiero más amor en secreto No quiero más amor en secreto